Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cueva del Wampa. Como ya lo sabes, esta es la madriguera para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Luke Skywalker es una de las mejores representaciones de lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe, en su famosísimo libro. ¿Recuerdan cuando lo conocimos en Tatooine? Utilizando ese atuendo como de granjero. Pues bueno, esa imagen se quedó con nosotros durante muchos, muchos años. Aquel joven, aparentemente sin futuro, que soñaba con ser un grandioso piloto y combatir en el espacio. Pues bueno, como ya lo sabemos, se hizo realidad. Esa imagen de Luke, cuando lo conocimos en La Nueva Esperanza, por allá de 1977, ha sido una de las más icónicas y más recordadas. Y lo representaron muy bien en sus diferentes figuras de acción. Desde 1978 se han editado 21 figuras de este personaje. Y esta vez te quiero traer un recuento de todas ellas. Antes, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. También no te olvides de visitar lacuevadelwampa.com en donde podrás encontrar todo nuestro inventario. La primera figura de Luke que conocimos fue en 1978 con el Early Bird. Como ya sabes, esta pieza tiene tres variantes y todo va en función al cabello. Rubio, castaño y, claro, el rojizo. Después damos un salto hasta 1995 cuando Power of the Force editó a este Luke fortachón. Curiosamente, para esta línea se editó ocho veces. También, en 1995, Power of the Force sacó esta Classic Edition, emulando a la original de 1978. Este vino en un pack de cuatro, así como su primera versión en el Early Bird. Posteriormente, en 1996, vino Luke con este vehículo, que nunca apareció en la película. Posteriormente, en 1997, vino este Luke y vino en un pack junto al Tío Owen y C-3PO. En 1998, también para Power of the Force, vino este otro Luke con una estación de artillero del Halcón Milenari. En 1999, editaron a este Luke con el sombrerito de pescador de esa escena que, pues como saben, fue eliminada. Otra que editaron para esta misma línea en 1999 fue este con su Skyhopper, ese juguetito que usaban. Esta aparece en el 2002 con la línea Power of the Jedi para la versión de 25 aniversario. En el 2002, para Star Wars Saga, editaron esta que le llamaron Encuentro en Tatooine. También para Star Wars Saga del 2002, sacaron a la venta esta con su Land Speeder. La número 12 se sacó en el 2004 y fue para la Original Trilogy Collection. Esta es la primera vez que sale el Luke con una, pues, capita removible. En el 2005, para la línea Revenge of the Sith, sale este 4-pack que fue un Mail Away junto con los otros del Early Bird original. En el 2006, sale esta para The Saga Collection. La titularon Escape the Mos Eisley y fue la segunda con ropa removible. En el 2009, aparece esta para la Legacy Collection. Este es un 4-pack con R2, C-3PO y Obi-Wan Kenobi. En el 2012, aparece por fin la Vintage Collection con esta versión llamada Death Star Escape. Para el 40 aniversario, aparece esta versión de 3.75 editada para Black Series. Para la línea de 6 pulgadas, también aparece esta del 40 aniversario. En el 2013, aparece esta con su Land Speeder. La número 20 es esta, ya en su paquete individual y en la línea roja. Y también de la línea roja de 6 pulgadas, aparece esta, igual con su Land Speeder. Esta imagen de Luke inspiró 21 figuras a lo largo del tiempo. Como te dije, desde 1978, espero que este recuento te haya servido de algo. Si tienes algún comentario, por favor, escríbenos ahí abajo. Y platícanos, ¿cuál tienes tú? También recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. No olvides de visitar nuestra página, lacuevadelwampa.com y recuerda escuchar nuestros podcasts. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente ocasión.